Vamos a cazar amigos, vamos a cazar con la Mosin, sé que es muy difícil, pero vamos a intentarlo Vamos a ver a ver qué tal nos va con la Mosin amigos Uy, están acá de este lado al parecer, ahí está el UAV Vamos a checar bien No va a nadie, no va a nadie No va a nadie No va a nadie Ahora pusieron un UAV más hacia allá ¿Por qué? Un complejo Vamos a acercar tantito A ver qué puedo observar Ay, ay, ay Correle, 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 que aquí nadie escuchó a Nadia, nada hizo nada Correle, 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 correle Vale, 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 vale Vamos a posicionarnos A ver A ver A ver que no sé si hay alguien por aquí o no No veo a nadie No veo a nadie Vamos a subir tantito Para acá de este lado A ver si veo a alguien Y es que está ahí el UAV No me puedo subir mucho que digamos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues que no me quiero esperar A que ese UAV se quite Pero ni modo Resta esperar Ah, ya se quitó ¿Lo quitaron? ¿Se quitó? No sé qué pasó En base militar hay gente A ver Vamos a checar para base militar Oh, ya me vio Está volteando hacia allá Hay movimiento Hay movimiento por residencia Ah, ahí está La idea es localizarlo ahí donde está Y luego ponemos esta Ah, la fregada No, como quieran no se ve A pesar que tengo la mira larga No se ve Qué bochito Hay que eliminarlo, amigos No quiero que me llegue gente por atrás No me lo quiero gastar así A ver ¿Para dónde? ¿Para dónde voy? Todos están volteando para allá Voy a inventar un UAV ahí Para saber si la gente Sigue ahí divirtiéndose Me voy corriendo hacia mirador Sí, 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 sí Sigue ahí Vamos a ver Y sí, ahí siguen Hay que correr Entra un general Lo farme ¿Dónde va corriendo? ¿Hacia dónde va corriendo? ¿Hacia dónde vas, amigo? ¿Hacia dónde vas? ¿Va hacia la salida? Ok Posiblemente vaya hacia la salida Voy a tratar de acercar Pero A ver, a ver, a ver Voy a ir acercando Voy a ir acercando Ok ¿Por qué no se muere? No mames ¿Por qué no se muere? ¿Qué pedo? Ya me localizaron No mames No mames ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Sí Y a huevo Sí, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Córrele, 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 córrele Hince botcito Me está delatando Vieron todas las veces Que le disparé El fucking bot Que no le pasó nada En serio, amigos ¿Vieron eso? Eh Córrele Córrele Tú puedes, campeón Tú puedes subirte ¿Cómo me puede ver? ¿Cómo me puede ver? Está disparando Está disparando Ahí está Es un mecha Asómate, bro No ¿Qué? ¿Qué? Ay Soy Jason, anda con todo What the fuck Ya no tengo para recuperación Tengo que lootearlo rápido A ver si me dejan la oportunidad El que esté por ahí Gracias O sea, mejor Ah, nomás tenía 14 balas, pobrecillo Si la tenía muy difícil Por allá estaba el otro Voy a aventar el siguiente UAV A ver si sale por acá Porque por ahí es donde me estaban disparando No, ya no hay nadie Por campamento ¿Iré? Se me hace que sí Tengo el UAV puesto ahí Así que con tranquilidad puedo correr Voy para allá, voy para allá Ah, mira De hecho por aquí creo que te puedes subir ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo por dónde era Que te podías subir por aquí Ah, no me acuerdo cómo era, amigos Pero te puedes subir Ah, ya no me acuerdo Ya no me acuerdo cómo era, amigos Pero sí se puede Ah, y luego ahí era Sí, sí, ya me acordé Ya me acordé A ver si me da el tiempo Ah, vamos Súbete No, ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Estoy bien muerto Ahí, a huevo Yo estaba ahí haciendo de las mías Bueno, me guardo esto Me guardo esto Nadie se está reviviendo, bro Oh, ok Ok Vale, hay gente por campamento Jason Gracias, gracias, Jason Voy a checar ahí por campamento Ay, Dios No sé si fue él Es que si me hubiera podido subir ahí Me pudo haber defendido Pero Pero bueno Marcado, dice ¿Pero viste a alguien o qué, bro? Quién sabe dónde haya marcado Muy bien, muy bien, muy bien Que tenga de perdido balas al 3 Me ayuda No, vámonos Vamos para rumbo a residencia Vamos para rumbo a residencia Vamos a ver El reset Así que Puede salir bueno Me gusta la rapidez con la que dispara Está viendo a alguien ¿A quién está viendo? Está raro, ¿no? Como que se está viendo a alguien Como que se está viendo a alguien Pues yo los elimino con mi moscen Voy por una script Vale, vale, vale Allá vamos Uy, moscen Yo sí quiero Cuchillazo Digo, navajazo Listo Hola Relojito Cripto 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 Este no Vamos para complejo Supongo Necesitamos más vida ¿Quién está disparando El camarada ¿A quién le estará disparando? Quién sabe Ne Puro mugre Bueno, la detection ball Si me interesa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos 62 Quiero un poquito más de comidita Comidita, comidita Ahí está ya con eso Vamos por las cryptos Acá de este lado Oye, yo no lo veo ¿Dónde está mi camarada? Ahí está No sé si ya se vaya o no Más gente por campamento Cuánta gente hay en campamento Una SKS, por favor Fuck Vale, vamos para complejito Complejito Voy pa' ya Complejito Voy pa' ya Ahí va para mirador ¿Verdad? Puta madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entra un general of army Eso es bueno De hecho es mejor Vamos a tirar esto ¡Hala! Están entrando muchos Están entrando muchos Amigo Ponte al tiro Y están entrando por complejo Al tiro Al tiro, bro Tiro, al tiro, al tiro No sé si me escuchas, bro Pero están entrando por complejo Así que Al tiro No veo a nadie Por teleférico No, pero yo no veo a nadie, bro Ese es un bot Voy a checar en complejo, bro Que no lo he ido a lootear Pero entraron varios generales Así que esto va a estar ¡Ah, chis! Era player Era player No No salió el cripto Mucho mejor ¿Dragón nebula? El diagón nebula Eliminó a A lions Hay que ir para allá Hay que ir para allá Voy para allá, bro Por acá, bro Por acá Voy corriendo Voy corriendo Me gusta más Me gusta más Voy, 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 voy Déjame te checo en residencia, bro ¿Tú me atacaste o no? Ah, chis, ¿entonces por dónde lo mató? Ah En residencia, bro Vi a alguien ahí en residencia Que se asome Que se asome Vamos a intentarlo con esta Bro ¿Les vas a llegar o qué? Se vio chido Lo elimino Asomate Ya está entrando El camarada ¿Qué pedo? No hay nadie Quisir que entonces Se movió del lugar El player ¿Qué pedo? Me quiere dar la vuelta A lo mejor A lo mejor Me lo voy a topar Por acá A ver, a ver, a ver A lo mejor Se fue por mirador No, el circuito de golpe No fue ¿Dónde se fue? Si mi camarada Estaba ahí en residencia ¿Qué rayos pasó aquí? ¿Cómo me subo? A ver Entonces, ¿dónde se fue El camarada? ¿Dónde se fue El enemigo? Pues no hay nadie, bro Se fue corriendo Pues checamos El mirador de volada ¿O qué? Checamos Uy, está eliminado ¿Quién lo eliminó? Yo no fui Cuídate Ay Dios No, agáchate No, no sé ni dónde No sé ni dónde ponerme, bro Qué asco No sabía ni dónde ponerme No estaba en una posición buena, bro Ah, qué asco Qué asco Qué asco No sabía ni dónde ponerme En todos lados me mataron Lo que podía hacer Era voltear Y matarlo Disparar Se me fue Se me fue Es que tenía la mira 8x32 Iba a poner una super mira Y no me iba a dejar Ver bien a gusto Ok Voy por mis cosas Al parecer Así que puedo ir Puedo ir, puedo ir, puedo ir Puedo ir Vamos a aventar un UAB Ok, sigue ahí arriba Sigue ahí arriba Sigue ahí arriba Bueno, pues yo también te lo aviento, bro Uy, listo Buenísima, bro Sabía que lo iba a saber, bro Muy bien Yo también iba por él Buena, buena, buena Tenía otra venganza yo Que quién sabe dónde se quedó ¿Dónde fue? Estaba peleando con esta Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, gracias, gracias Uy, estoy bien pesado ¿Cuánto llevo? 3.900.000 No sé si te hizo venganza a ti, bro Ah, ya te vas Ok Vale, bro Un gusto, Jason Yo me voy a quedar todavía Un ratito más Para la reta contra ese dragón ¿Cómo se llamaba? Se llamaba así, ¿no? Algo así Vamos a subir, vamos a subir Pesó demasiado, vato Uff Pesó muchísimo Ya va a ser el reset Quiero seguir jugando con la Mosin Así que Vamos a buscar la gente Oh, que la Bueno, así con esto no se ve nada Vamos a subir hasta mero arriba Y checar con la Con la mira térmica A ver si veo a alguien Está volteando hacia la derecha Un circuito de golf No creo que sea player eso Vamos a ver Vamos a ver Tengo mira térmica Pues, quién sabe Ah, te está haciendo aquí abajo Ah, pues ya Ya te vas, bro Chaito No la quiere pelear Entonces, pues bueno Vámonos entonces A lutear A ver si ahorita llega alguien Hola, pero es que Pesó muchísimo, brother Pesó muchísimo Si descargamos estos Y lo tiramos 60 Seguimos pesando Uff Pues ni pa' qué Qué pex Ok, le corremos Pues vamos a lutear rápido Cryptos Y nos vamos A ver si llega ahorita Algún general Chuy-chuy-chuy Chuy-chuy Chuy-chuy o no Chuy-chuy Ay, sabe Está bien feo No pega ni de cerquita Vato Ay, ay, ay What the fuck 1280 Aguardo Cuatro milloncitos Nope Adiós 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 Adiósito En circuito de golf Ojito Vamos a ver Vamos a ver eso Justamente Donde apunté Ahí estaba ya Qué chido Bueno Vamos para allá Tengo más comida Nope Tiramos Tiramos Puro mugrerillo Vamos a tirarlo Aunque no se puede cargar más Es de 20 nada más Que salga un Lion No sé Aunque hayamos unos 5 milloncillos Yo creo Uy, está bien grande la mira Está muy grande Está muy grande Si me hace que la tengo que hacer una chiquilla Una mira 8x32 No Está muy grandota WTF Se bajó Se bajó Dinero Dame cripto, dame cripto No me da cripto Esto se está chido Detection ball No No, 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 no Eso no quiero Tiramos Hay que ir guardando Ya las cosas Ni me has visto Hombre Ni me has visto Vamos a ver si con una mira x4 Vamos a ver si con una mira x4 Es mejor Vamos a checar esto Mira x4, mira x4 No Dale No que te me ibas a escapar No que te me ibas a escapar No No Hola Ok, si así lo Ponemos acá Buenísima Buenísima Oye, oye, oye Y aún así no llegamos a los 5 millones Qué sorpresa me llevé Qué sorpresa me llevé Me falta el mirador Tenemos que terminar mirador Y ya no tengo jeringas de boost Así que esto no pinta bien Fíjate que me siento más confiado con la mira x4 Aunque se apunta más rápido Pum, 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 pum Todo es mucho más rápido Me gusta eso Uy, rápido, rápido, rápido No manches Peso 68 Ya no tengo boosters No voy a tirar todo lo demás Lo que me salió WTF Fuck. Hay que aprovechar el bug, amigos. Hay que aprovechar el bug. Vamos, vamos, vamos. Un dragoncito me salió, amigos. Uf. Chulada. Vamos rápido, vamos rápido. ¿Alguien aquí? Nadie. Uf. Una cripto, 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 cripto. Cripto, cripto, cripto. No, cripto. Hombre, puro mugrero. ¿Pero eso me querías? ¿Pero eso me querías? Y la sé si lo quiero. Uno, dos, tres. Fuck. Ahí está. Vámonos. No. ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Voy bien lento. ¿What? Yo ni lo veía, vato. Ni lo vi nunca, en realidad. No sé que puedo hacer esto y a ver si sale, a ver si me avisa, ¿no? Por si no tienes, no, pues que no tienes, no tienes mira térmica porque eres pobre. Bueno, haces esto. Y si sale algo. Y si sale algo. No. 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 Así. Te vas viendo, te vas viendo. No sale nada. No hay player. No hay bot. A la fregada. Muy bien. Qué suerte. Qué suerte. ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no lo detecta? Porque está muy abajo. Vámonos. Siete millones cuatrocientos. Vámonos. Qué buena partida. Con la Mosin. Buena suerte. ¿Será con la que la Mosin es? ¿Qué onda con ese lag? Vale, vale, vale. Voy a seguir jugando con la Mosin, pero con la mira por cuatro. A ver qué tal. Vamos a ver qué es lo que me sale. La mamba. Ojito. No manches. Y el dragón se vende a seis millones o más en el mercado ilegal. Así que. Uff. Uff. Vale, amigos. Pues miren, como pueden ver. Tengo varias personas que vamos a tratar de buscarlo rápido. Vamos a pushar rápido. Vamos a enfocarnos en las skins. Vamos a jugar con la Mosin. Vamos a ver qué podemos hacer. El primero que nada, quiero checar que no me estén campeando allá arriba. O que me vengan de otro lado. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok, vámonos. Tenemos. Espadita. No me pegues, por favor. Tenemos espadita. Estamos en rojo. Así que posiblemente. Tengamos por aquí un player. Vamos a checar esto. Un SKS aquí. Ok, vamos a ver Un chorro de monos aquí ¿Me va a salir dragón o qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Voy a llevar Este Adiósito Adiósito Ok, vamos a ver amigos No has escuchado movimiento De players Entonces tengo el pendiente O ya se fueron O están campeándola Oh Y ahí está el movimiento Y ahí está el movimiento amigos Primero checamos acá zonas Checamos acá zonitas ¿Por qué ese sí le di y por qué al player no? ¿Qué rayos pasó ahí? Ah, y estoy jugando con balas Azules Mata madre Si me hago invisible ¿Me ve? La pregunta del milenio Sí, me vieron Pues ya que me vean Total Total Ojo Ojo Que por aquí tengo alguien cerquita Ah 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 Ah, están en equipo No traviesa, ¿verdad? Como quiera te veo, bro Ya no Quiero saber si el otro me va a llegar O que la Vea, no lo puedo usar Queremos a Queremos a juego Quiero ¿Qué tal? Estoy expuesto ¿Por qué estoy expuesto? Sí te vi, sí te vi Qué buen tiro, vato Qué buen tiro, maventé Me voy a bajar A ver qué tenía Ok Ok Ok, ok Jaja Sí te vibro Tengo gente arriba Y gente al lado No sé si tenía balas Sí, tiene 30 balas Me voy a posicionar mejor Ay, Dios ¿Cómo está esta? Ay, qué fea Mira Dios santo ¿Quién le disparó? What? ¿Quién está ahí? ¿Y por qué yo no lo veo? What the fuck? Tengo alguien cerquita Tengo alguien cerquita Tengo alguien a la derecha Ay, qué feo ¿Qué tenías? ¿Es en serio que me está disparando con eso? Uh, localicé No estoy haciendo ruido ¿Qué pedo? ¿No estaba haciendo ruido? ¿Qué pedo? ¿Cómo supo? What? ¿Quién era? El DroidX Siempre ha creído que DroidX Hace hacks Y lo para acabar La estaba buggeando Mira, también por eso no le di Muy mal Muy mal Posiblemente ya me haya visto Pero el hecho Pero el hecho que buggea Mira, cómo me desespera tanto En serio Quiero que quiten eso No es que él Él se está aprovechando Del bug Pero se aprovecha Como no tienen una idea Amigos Que me da asco Quiero que Arreglen ese bug Amigos Que lo arreglen Para que ya DroidX Ahora sí juegue normal Como se debe ¿Qué pedo? No, no, no Ya tenemos equipo Amiguito Ya tenemos Amiguito Amiguito Sorry Ya no se vale También la quiero llevar Ay, DroidX Tómela Vamos a ver acá Quitamos Agarramos ¿Algún Yoy V? Uh Si, si me lo quiero llevar Vamos a ver Tres millones setecientos Ahí lo tenemos Ah Vamos por él Vamos por él Voy por él Voy por él DroidX No importa ¿Dónde está? Ah, Chiryonga No creo que Ese haya sido El player Quien sabe Dónde se habrá ido ¿Cuánto pesos? 57 No, pues ya me voy A ver ¿Dónde está el de Nita? Depende de dónde está Uh, está aquí cerquita Podemos ir por él A lo mejor irá a ese changuito Ya lo agarraron O no Una ratita Uno Dos Tres No, pues no Mirador Y nos retiramos Amigos Hola Bye bye Quiero que aquí Tiene ese bugazo Gente por la izquierda Disparando ¿O es por atrás de mí? Ya ni sé ¿Cómo andamos por acá? Oye, no veo al bot No veo al bot A ver, a ver, a ver ¿Miramos a alguien por aquí? Nadie Vamos por esa cripto Nos salió Nos salió la cripto Bueno, ya va a ser reset Quisiera ponerle otra mira A esta MS-1 Porque esta como que si no me agrada Pero no tiene Pues vámonos de aquí amigos Player Player, player, player Ah, la fregada Player también acá Player por los dos lados WTF Ahí está abajo Oh, que la No A ver Ahí está Ay, se está disparando yo primero Vato, que pedo Con balas al 6 Vato Con balas al 6 Con cuál era Con cuál era Vamos a ponernos este A ver, a ver, a ver Ah, pues eran esas Eran muy poquitas Mejor me llevo esto Así Ah, la fregada Tengo alguien aquí conmigo Creo que tengo alguien aquí conmigo No Vamos 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 Escuché un pequeño Pasito En mi zona Pero no detecto nadie Creo Entonces no hay nadie Bueno Esto vamos a Recuperarlo No La DR-10 La perdí Bro Perdí la DR-10 Bro Cerramos Vale Se fue corriendo A base militar El que me mató Sí, lo mató Pues vamos para allá A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí está ¿Qué arma lleva? Sí lleva armas, ¿verdad? Ok, vamos para allá Voy para allá, bro Y ya no estamos ahí Bueno, el droide Ah, la fregada Creo que sí está ahí Ahí está No, es el Robin Hood No Creo que es el Robin Hood Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood A ver, a ver, a ver Lo tengo acá Ahí está Vale 5.700.000 Otro Está mejor Se lo pongo ahí Para que lo agarre Quisiera otro chalequito Mejor Pero no sé Si pueda Obtenerlo Por aquí Uno entre el águila ¿Cómo? Bro, yo siento Que él se paró Se paró De ti ¿Quién? ¿Qué están haciendo videos? ¿Quién? Si está conmigo Si está conmigo Todo aquí Ah, no Pues ahorita Que me mató Voy a aparecer Él solo Es que estaba Noqueado yo No sé Si contar algo No sé 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 O sea ¿Está cerquita de él ¿O qué? ¿O qué rayos pasó? Lions, Lions Ay, güey ¿Qué? ¿Qué es el día, pana? ¿Qué? 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 No, la, la No, hombre No, la de La de La de La que te La que el día Yo te llamé en la noche Bueno, los llamé a todos en la noche Muy bien Estaba pidiendo Un elemento ¡Guyén! Gracias, eso fue cerca. ¿Qué pasó? No tengo ya placas, digo no tengo vidita. Me salio que todavía estabas ahí parado con vida. No tengo ya placas, digo no tengo vidita. Está mal, Luz Tengo que generar Ahí era Mira, mira, aquí hay más loot Aquí, aquí, aquí en ese huequito de aquí ¡Ey cabrón! Base militar Sorry Oh jolín Sorry Necesito vida Con eso Está muy raro, no sé con quién está hablando Droidex En el juego, supongo, con otros players Bueno, pues yo me retiro A ver, alguien está acá Vamos a seguir probando esta mozin Quieto, quieto moreno Ah, la fregada Ahí está Mi tirito de la mozin, amigos Nomás podía salirme ese disparo bien Y lo hice WTF, ¿a dónde se fue? Uh lo Ya me voy Qué bonito Y ese amuletito no lo tengo Va para mi colección Vámonos Nos ponemos a comer Nos ponemos a comer Nos ponemos a comer No, no me pegues No me pegues ¿Por qué no avanza la comida? WTF Vámonos Mira nada más Vámonos 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 Hizo buenos tiros con la mozin Eso nadie me lo va a quitar, amigos Esos tiracos de la mozin Estuvieron épicos 7 millones 500 Nos fue muy bien Muy buena partidita Nos largamos Nos largamos El droidex es un Es un bañao Para utilizar el El bug Acá ratito Pero bueno Se lo dejo porque Como es un bug De bug light Pues lo aprovechas Lo aprovechas No es un hack Es un bug Así que Pues ni modo Así juega él Este Estuvo bien la partidita, amigos Se lo hubo cometido Supongo que Si hice unas cuantas Jugadas chidas con la mozin Así que Estuvo bien, estuvo bien Vamos a ver qué es lo que me saqué Tres millones Cuatro millones Cinco millones Seis millones Sos Y ahí está, amigos Espero que les haya gustado esta partidita Este, no olvides suscribirte Dejar tu me gusta Este, dejar tu like Pues no, ya Lo de siempre, ya saben Quiero subir el Once Human Díganme ustedes qué opinan Ahorita ya los likes Ya están muy viciados Siento que no hay nada nuevo Siento que todo es lo mismo siempre No lo estoy disfrutando Como debería Ya quiero que salga El Arena Breakout Infinity Así que Díganme ustedes qué opinan Qué hacemos